Tú solo tú, 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 tú solo tú ¡Liberado! Recuerdo la noche cuando te conocí Tú me mirabas, yo también a ti Tu cara de ángel a mí me enloqueció Y de ese momento no sé si soy yo Si tú no me quieres, nena, yo te amaré No sé tu nombre, pero te amo Y eres tú, esa chica que me enloqueció No me puedo controlar Eres bella como el mar Pues yo iba caminando cuando yo te conocí Y al ver tus lindos ojos me enamoré de ti Esos ojos tan bonitos con lo cual tú me hechizaste Y de ese momento no he podido sacarte Te quiero, te amo, te adoro Eres mi ilusión Me encuentro atrapado en una cara preciosa Y tienes tú la llave para abrir mi corazón Lo que pasó aquella noche Traté de acercarme más y más a ti Tus labios rosados yo intenté besar Si tú no me quieres, nena, yo te amaré No sé tu nombre, pero te amo Y eres tú, esa chica que me enloqueció No me puedo controlar Eres bella como el mar Y eres tú, esa chica que me enloqueció No me puedo controlar Eres bella como el mar Tú solo, tú, 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 tú Tú solo, tú ¡Liberado! ¡Toma! Eres como luz Y ilumina mi camino Te haga mi libertad Por estar contigo Quisiera tenerte, abrazarte, besarte Tu nombre no lo sé No importa cómo te llames Rosa, Mari, Jenny, Rosana, Yesenia, Elisa, Faceli O Ana, Marlene, Joseph, Jackie o Paula Pero en mi mente siempre estás Tú solo, tú 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 ¡Liberados! 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 ¡Gracias!